Vámonos a Cuba, los amantes de los gatos pudieron disfrutar de una competencia anual donde se busca lo mejor de la especie. A pesar de que los gatos son una especie rara en Cuba, la isla se ha convertido en sede de la exposición anual de los felinos más bellos del mundo, con la que se busca fomentar el gusto por estos animales y evitar que se les maltrate como ocurre con frecuencia, debido a supersticiones. Conforme pasan los años, cada vez son más las personas que asisten al evento para conocer a estos lindos gatitos. En este año contamos con mucha mayor cantidad de gatos, son 100 gatos que están compitiendo y están siendo jugados por jueces, preparados también por nuestras asociaciones. El evento atrae a turistas nacionales e incluso extranjeros. Me hice el tatuaje porque me encantan los gatos, para mí ya digo, significa mucho, para mí es lo más bello, lo más lindo. El segundo año que estoy visitando es la exposición de los gatos, porque en la casa en Ucrania tengo seis gatos. Sí, a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Una de las razas que más llama la atención es la cubana azul, que es especial de la isla. Los expertos aseguran que los programas de mejoramiento de esta especie han funcionado bien. Nuestra labor ha sido entre los mejores ejemplares de cada sexo que procreen y en esta forma aumentar la calidad de esta raza que ha tenido un gran éxito en nuestra asociación. Los jueces analizan a los gatos conforme al tipo de pelo, la cola y sus dientes. A los cuatro mejores se les denomina lo mejor de la clase. TBCN, Ana Luisa Ruiz.